El Panathinaikos ganó, el Nano Mancini ingresó en la victoria de su equipo fundamental en la continuidad de la Superliga de Grecia. En lo que tiene que ver a la instancia de definición de la Superliga griega, el Panathinaikos se impuso de visitante al Pau K en un partido difícil y vital, como todos los que vienen en la continuidad de la definición del torneo eléctrico. Bernard puso en ventaja al equipo de El Trébol. El partido transitó justamente con la ventaja del equipo de Daniel Mancini, ingresó al minuto 59 de partido y lo cierto es que llegó el empate de Douglas al minuto 85, a falta de nada para el final del encuentro. En tiempo de adición y con algo de polémica tras el penal, sancionado por el árbitro, Ionanidis le terminó dando la victoria a la Panathinaikos, el equipo de El Nano, que ganó y sigue en lo más alto de la tabla de posiciones, justamente compartiendo el liderato del campeonato con el AECA. Buena victoria para el Panathinaikos, que suma 72 unidades al igual que el AECA. Mucho más lejos vienen el Olympiacos y justamente el Pau K. Buen triunfo para el equipo de Daniel Mancini, que ingresó al minuto 59 de partido en la victoria de su equipo, que sigue liderando y quiere cumplir con el objetivo de ser campeón de la Superliga de Grecia en esta instancia de definición. Mañana, miércoles, a las 12 del mediodía de nuestro país, el equipo de El Nano volverá a jugar. Será nuevamente como visitante ante el Bolos Fútbol Club.